Miren como torturaban a un hombre por su vida Suplicaban que ya lo dejaran, gritaban que ese ego no debía nada Un hombre grababa un video y narraba, preguntaba y contestaba Sacaban sopletes y hablaba y unanaba Carrajaba, la sangre chorreaba, por todo su cuerpo se escuchaba Que se ahogaba, poco a poco el cuerpo caía y veía como el hombre agonizaba Y eso es pa' que se den cuenta, la vida no vale nada Tengo la mente maniaca, satánica, endemoniada, privada Es la clave que tengo por Satanás, bautizada Soy alguien dispuesto y activo y con la mente preparada Me gusta ver sangre en el piso que por contras sea mancheada No soy el ondeado, ni el chino, ni el macho Pero sus rangos me agradan Soy nuevo en la empresa, no pedí permiso Solito me di la entrada, soy un espíritu en vida Por Lucifer encarnada Hago y deshago y me meto en los cuerpos que por mi han sido embrujados Con mente infernal, nuevo siglo con tres seis es Van marcados fuerza natural de muy alto voltaje Por Satanás, controlados de México al mundo La guerra de mafias de Sinaloa ha comenzado Apoyo de grandes gobiernos poderosos Empresarios me entregaron su alma y su agenda De leyes modernas que habían planeado Que van a ser escoltadas A la tierra en mes de mayo Tienen la duda y los dejo con un signo en la cabeza Soy todo lo malo, enjaulado que hay en lana Puraleza, veneno infectado Producto de la grandeza, maleante y humano Con poder extraño que arrasa con gran destreza Produzco violencia y tengo la experiencia Pa' macizar a la presa Y a toda la gente la dejo temblando Por eso el contra se estresa Soy Lucifer encarnado Y seguiré activo en la empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!